Y esto es Lo Nuevo Nuevo, con el CEO original, Iván Santos y su reventón digital, Comía con Sabor. Llegó el fin de semana, vamos a cotorrear, jalamos para el antro y vamos a reventar, con este ribonero que te traigo para ti, esto para que bailes y te puedas divertir. Te canto al antro, pedimos una chela, checamos el terreno y miramos unas nenas, yo ya no aguanto las ganas de pistear, y siento que todo esto se va a descontrolar. Y ya me dejó una morrita, y ya le pedí su whatsapp, y yo que no soy muy carita, ya me dio hasta su instagram, y nos pusimos a bailar, y tiramos para reventar, que ella quería más y más, y no me hice del rogar, que ella sudaba más y más, y que me pongo a darle el pra, y que me pongo a darle el pra, y que me pongo a darle el pra. Pra, 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 que mueva la cintura, la cadera, con este ritmo original, que mueva la cintura, que mueva la cadera, con el ritmo del pra, 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 que mueva la cintura, que mueva la cadera, con este ritmo original, que mueva la cintura, que mueva la cadera, con el ritmo del pra, 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 y pra, 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 y dale pa' abanjito, pa' abanjito, baila perrean pero sin parar, Mueve la cintura, mueve la cadera, pon el ritmo de pra, pra, pra Pon las manos arriba, que suban más arriba, pon este ritmo original Mueve la cintura, mueve la cadera, pon el ritmo de pra, pra, pra Y pra, 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 pra Hey, seguíamos hacia adelante, yo quería más y más Le hablé a una chica fresa, no me quiso pelar Encontré otra chica que estaba muy solita Le dije, estás bonita, y la saca a bailar Pedimos otra chela, empezamos a viciar De tanto que tomaba el agua, quería tirar Entrando al baño, una mano me un respalda Y cuando me di cuenta, era una chica trans Yo ya miré una morrita, y ya le pedí su whatsapp Y yo que no soy muy carita, y me dio hasta su instagram Y nos pusimos a bailar, tiramos pares a reventar Y ella quería más y más, y no me hice de rogar Y ella sudaba más y más, y que me pongo a darle el pra Y que me pongo a darle el pra, y que me pongo a darle el pra Pra, 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 pra Y que mueve la cintura, la cadera Con este ritmo original Que mueve la cintura, que mueve la cadera Con el ritmo de pra, pra, pra Y que mueve la cintura, que mueve la cadera Con este ritmo original Que mueve la cintura, que mueve la cadera Con el ritmo de pra, pra, pra Y pra, 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 pra Y dale pa' bajito, pa' samajito Hay la perrea pero sin parar Y mueve la cintura, mueve la cadera Con el ritmo de pra, pra, pra Con la mano se arriba, que su palma se arriba Con este ritmo original Que mueve la cintura, que mueve la cadera Con el ritmo de pra, 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 pra Y pra, 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 pra Música Música